¿Qué es la actividad privada? Y bueno, los últimos cuatro años fueron en la actividad pública y creo que esa experiencia fue tan enriquecedora que a mí me motivó para poder transformar la realidad desde mi lugar con mi propio proyecto. ¿Cómo imagina la relación con la defensora? Una persona joven, digamos, que de hecho recién está comenzando su carrera a nivel político. Excelente. Me parece que la relación debe ser así. Debe estar basada en el respeto, en el respeto por supuesto a los lugares que ambas ocupamos. Creo que es una persona joven pero muy bien formada. Ya tuve contacto con ella y creo que tenemos una gran sintonía en el objetivo que ambas planteamos de lograr la calidad institucional de la defensoría, lejos de los personalismos. Le consulto algo que también le consultábamos recién a Nadina Díaz y que tiene que ver con el rol protagónico que ha tenido la figura de la defensora del pueblo a cargo de Ana Piccinini. ¿Cómo ha evaluado ese trabajo realizado? Mire, yo creo que cada uno, digamos, se adapta al contexto y cada uno le imprime la impronta que cree que es la más adecuada. Yo no tengo, digamos, no creo que sea el momento de emitir juicios de valor ni como bueno ni como malo. O sea, creo que cada uno lo desempeña de la mejor manera que puede y eso en última instancia es lo valioso. Nosotras desde nuestro lugar tenemos un proyecto tal vez justamente pensando en el lugar desde donde nosotras venimos, tenemos un proyecto diferente pero que bueno, esperamos poder llevarlo a la práctica logrando equipos de trabajos desde lo que es el interior, ¿no es cierto?, del organismo para poder brindarnos a la comunidad en una relación horizontal de vínculos que permita satisfacer las demandas de la sociedad. Mire, en realidad los problemas que tenemos son muchos. Nosotros hemos pasado de una sociedad verticalista a una sociedad donde interactúan diferentes centros de poder. Hay enormes tensiones. Bueno, creo que desde ese lugar el protagonismo de la defensoría tiene que ser fundamental y bueno, hacia esto es que nosotros apuntamos a nuestro trabajo. Gracias. 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 Gracias.